Cómo promocionar el punto de venta, técnicas de marketing o la utilización de las redes sociales para los negocios son algunos de los cursos organizados por el Ayuntamiento de Castellón para los comerciantes de la ciudad. Desde la Concejalía de Comercio, en colaboración con la Cámara de Comercio, se ha elaborado el Plan de Formación para Comerciantes para este año 2015, que pretende dotar de los conocimientos necesarios para que el tejido comercial de Castellón sea cada vez más competitivo. La Concejalía de Consumo, Carmen Albert, ha destacado la importancia de estos cursos que buscan dar un valor añadido a los productos y aumentar la competitividad. Una mejor formación es clave para el éxito de nuestro comercio porque conocer las nuevas tendencias en cuanto a técnicas de venta y canales de comunicación hace que estemos más cerca de nuestros clientes. Y todo ello hace del comercio de Castellón un sector más moderno, activo y atractivo. Por eso, desde el Ayuntamiento de Castellón ponemos a disposición de nuestros comerciantes el Plan Municipal de Formación Comercial y Diagnósticos de Punto de Venta y Asesoramiento a Emprendedores. Una serie de acciones que llevamos a cabo de la mano y gracias a la estrecha colaboración con la Cámara de Comercio de Castellón, que siempre ha sido ejemplo también de la apuesta por la formación para empresas de nuestra ciudad. Estos cursos se impartirán en la Cámara de Comercio de Castellón y son totalmente gratuitos. Para inscribirse se puede hacer a través de la página web de la Cámara o a través del Departamento de Comercio del Ayuntamiento de Castellón.